El movimiento de regeneración nacional, Morena, que ganó las elecciones presidenciales en el 2018, enfrenta un gran desafío. Elegir a su dirigencia nacional sin el tutelaje presidencial, como se hacían los regímenes priistas y panistas, en donde el dedo del presidente señalaba a quién debería estar al frente de la organización. Cuando menos media docena de militantes del movimiento aspiran a dirigirlo, pero aún no hay fecha para la realización ni método de elección. Lo que hay son acusaciones de que el proceso es ya un cochinero. Las ambiciones al interior de Morena están desbordadas. Y hay razón para que eso suceda, es que el partido es el que tiene mayor presupuesto y mejores perspectivas para las elecciones del año próximo. Gracias.